El espíritu revolucionario de mi pueblo ¡Suscríbete al canal! Le doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mi acto Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo pero siento que son innecesarias Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas Hasta la victoria siempre Patria o muerte ¿Te abraza con todo fervor revolucionario? Hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 El espíritu revolucionario de mi pueblo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.